En este momento, el último reporte que se realizó del nivel del río es de 4.40, es un reporte alentador, mermó el nivel, está aún en alerta amarilla, la alerta amarilla según el documento del EMRE es desde 4.40, se vienen presentando fuertes lluvias, la noche anterior se presentaron vendavales y tormentas eléctricas, lo que causó que algunos árboles se cayeran y generaran daños o colapsos en la vía, desde las empresas de servicios públicos, la administración municipal, división de obras y la Secretaría de Planeación se vienen adelantando todo lo pertinente para habilitar las vías, recoger los árboles y haciendo inspecciones periódicas, también articulación con los organismos de socorro para verificar los puntos críticos donde se vienen presentando afectaciones a las familias. Básicamente, no, hace unos minutos me reportaron la caída de un árbol sobre el tejado de una vivienda, los daños fueron mínimos, las tejas y no hubo afectación a la familia. Bueno, pueden comunicarse directamente conmigo al 300 871 3480 o a las líneas de los organismos de socorro bomberos.